Estamos en el canal de la ciudad, estamos acompañándolos hasta el mediodía y un ratito más allá. Y durante todo el programa estuvimos medio cooptados por el yoga. Cuando veíamos al principio del programa a Patricia Palmer, como decíamos, directora, actriz, productora, guionista, radio, perdón, televisión, cine, teatro, una actriz enorme que en los últimos tiempos y a raíz de su apego al yoga de tantísimos años, no es de ahora, pero sí decidió compartir en sus redes sociales algunas de sus vivencias con el yoga, ejercicios, cómo sentirse mejor, mensaje de bienestar, a raíz también de algunos consejos de maquillaje y demás. Vamos a ver algunos de los posteos que hizo Patricia en sus redes sociales antes de charlar con ella, a ver. Hola gente linda, les quiero compartir algo, que me parece que ya lo compartí, pero hace mucho. Yo me hago mi propio de maquillante, de maquillador, sí, dice que en el teatro no se maquille y todo esto. Entonces, ¿qué le pongo? En un chuchu cualquiera, en un envase cualquiera, pongo agua destilada, más o menos, hasta acá. Un chorrito de aceite de bebé, cualquiera, cualquiera es el más barato que consiga. Un chorrito de crema de limpieza, ¿ves que dice Lee? Es una crema de limpieza cualquiera, la más barata. Y dos, tres gotitas de una loción para darle un poquito de perfume. Todo esto, lo batís y es mi limpiador, mi de maquillante. Me sale mucho más barato, claro. A ver, el primero nos quedó claro, ¿no? Porque es para desmaquillante. Vamos a preguntarle para qué la banana, pero tenemos tantísimas cosas para hablar con Patricia. Patricia, muy buenos días, ¿cómo te va? Nacho Goano, Paula Galloni y Santiago Russo, te saludamos del Canal de la Ciudad. ¿Cómo va? Bien, bien, un gusto estar con ustedes. Gracias, chicos. Muchísimas gracias a vos, Patricia, por darnos un ratito de tu tiempo. El primer, el desmaquillante, quedó más claro. También la gente que trabajamos en televisión, utilizamos y a veces cuando tenemos dos laburos, nos maquillamos dos veces por día, por lo que la piel hay que cuidarla. Pero la banana, ¿para qué nos sirve? La cáscara de banana. La cáscara de banana, esa es bárbara. Y te sirve para nutrir la piel. Mirá. Buenísimo. Mirá qué bueno. Claro, te la deja, pero hermosa. Es muy nutritiva, muy hidratante. Tiene muchas propiedades la cáscara de banana. Y cada vez que comes una banana, te pasa la banana. Si no, también se pueden hacer máscaras. Sacás toda la pulpa de la cáscara, lo mezclás con yema de huevo y te haces una máscara. Es bárbaro. Mirá qué bueno. Patricia, ¿sabés qué? Una de las cosas cuando estábamos preparando esta entrevista contigo, era la cuestión de decir, bueno, ¿cuándo la práctica de un deporte o una actividad física, en este caso como el yoga, se transforma en un estilo de vida? Porque uno puede decir, hago yoga, pero fuiste a laburar, fuiste en colectivo, o en subte, o en el auto, o en la bici, los bocinazos, el smog, y decís, hago yoga de dos a tres. Pero decís, mirá, dos menos cinco desconectaste. ¿Cómo transformás la actividad en un estilo de vida? Yo creo que en cada caso debe ser diferente, pero vale la pena intentarlo, cada uno como puede, cada uno con los tiempos que tiene. Yoga lo que tiene es que es una práctica, más que un deporte, es una práctica psicofísica. Entonces, tiene que ver con la respiración, con la meditación y también con la flexibilidad del cuerpo. Claro. Patricia, cuando decidís a través de la red social, porque es otra forma de comunicarte con la gente, ¿cuánto pones de actriz? ¿Sos Patricia? ¿Actuás en algún momento? Porque sabés cómo mandar un mensaje. No, yo soy yo, porque además soy docente de alma. Mirá. Me gusta compartir las cosas que sé. Fue casi como casualidad, ¿viste? Lo de las redes. Fue saliendo poco a poco porque te preguntan y qué haces para mantenerte. Y bueno, empiezo a salir y a compartir. Pero la verdad es que yo no me disfrazo de nada, soy siempre la misma. E incluso no me maquillo. Recién cuando decías tip para maquillarse, yo no me maquillo. Mirá. Entonces, también eso fue algo que a lo mejor compartí en las redes, ¿no? La necesidad de no maquillarme. O sea, salvo lo laboral. Salvo la parte laboral. Bueno, lógico. Claro, claro. Bueno, lo laboral es como tal. No para tu vida social o demás. No para la vida cotidiana. Para la vida cotidiana. No pensando que es como una obligación porque si sos actriz tenés que verte bien. O sea, yo salgo a la calle, voy al súper, voy a todas partes sin maquillaje y la gente me ve y nada. Y tenía como la necesidad de decir, gente, yo no me voy a maquillar. O sea, yo soy actriz, pero no siento que tenga la obligación de maquillarme. Y eso también, bueno, gustó. Y entonces empezaron a hacer preguntas de la piel. Yo, por supuesto, tengo 68 años. Tengo arrugas porque las tengo, pero trato de cuidarme la piel con cosas naturales. Como la banana, como el lino, como el agua de arroz, como el aloe vera. Y son cosas que voy compartiendo. Cuando lo hago, me filmo y lo comparto. Patricia, bueno, igual todo tiene que ver con todo. Porque, bueno, vos decías esto, practicas yoga, esto que no te maquillas, que tu imagen, digamos, sola es lo que se ve. Y a mí me interesa también que cuando te subís al escenario, por lo menos en esta, hace un tiempito, venís eligiendo hacer reír. ¿No? Porque estás en una obra de teatro que, si bien es una comedia de humor negro, podemos decir, sí, el objetivo primario es que el que va a verlas, a vos y a Marcela Closterboer, el objetivo es que se rían, ¿no? Sí, claro. Es una comedia muy, muy divertida, radosca. Y también estoy en otra comedia, con Dan Breitman, los sábados y los domingos, que es Volvió una noche. Es una comedia que también te conmueve, te emociona. Y también es un poco, como vos decías, una elección, ¿no? Yo dejé de hacer, en el momento que dejé de hacer Juana la Loca, que todavía me seguían proponiendo hacer, dije, la verdad es que no quiero hacer más tragedia, ¿no? No lo resisto ya yo físicamente, ni tampoco transmitirlo. Hay tragedias que no transmiten nada más que eso, que tragedia. Y no lo elijo hoy, no lo elijo. Elijo hacer reír o emocionar o que la gente se vaya con el corazón calentito, ¿no? Y bueno, y en una situación también que quizás es muy distinta a la que vivías tiempo atrás para los actores, ¿no? Porque ahora están todos, por suerte también, volviendo al teatro. Pero también el motivo es porque no hay ficción, por lo menos en la televisión abierta. Sí, sí, no es tanta suerte, porque no hay teatros para todos, ¿viste? Y todos son actores de teatro. Hay muchos actores que son actores de televisión y no... El teatro no les es un ambiente amable, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que es una pena. Pero, bueno, al no haber ficción en televisión, están todos en el teatro. Yo, afortunadamente, nací en el teatro. Porque los actores que venimos de las provincias nacemos en los teatros. Porque como no hay ficción. Claro. Entonces, toda la formación, nuestros primeros pasos actorales en la adolescencia y todo, siempre son el teatro, los provincianos, ¿no? Claro. Pero, perdón, pero justamente muchos actores que habitualmente no veíamos arriba del escenario, ahora los estamos empezando a ver y creo que un poco tiene que ver con esta crisis, ¿no? Que están viviendo. Absolutamente, absolutamente tiene que ver con la imposibilidad de vivir de otro medio. Hay actores que son más de televisión y que amarían hacer ficción de televisión porque es lo de ellos, lo que aman, lo que... Pero, bueno, hoy es muy difícil, no hay. Ahora, Patricia, mirá, colgándome de lo que te pregunta Paula. No hay ficción en televisión abierta porque hubo un cambio de conducta del televidente, porque en una de esas los proyectos no están buenos, porque es, qué sé yo, es más fácil hacer series. ¿Qué pasó? ¿Por qué pensás vos que la televisión abierta no le apuesta a la ficción? No va a apostar nunca más. Es imposible amortizar un capítulo en televisión abierta. O sea, lo que cambió fue el mundo audiovisual. Claro. Cambió en todo el mundo, no solamente en la Argentina. No hay canales abiertos que hagan ficción en el mundo ya. Porque la ficción, por un lado, trepó mucha calidad, son telefilm. Cada capítulo sale 200, 300 mil dólares. Y, por otro lado, la torta publicitaria se diseminó entre las redes, la radio, los cables. O sea, que antes habían tres canales y todo el mundo publicitaba ahí. Cambió todo, cambió el mundo, ¿no? Y también, sumado a eso, la crisis económica que atraviesa la Argentina, que las productoras, como Polka, por ejemplo, no pueden producir porque no tienen dinero. No hay manera de amortizarlo. Está todo tan frenado que no hay publicidad. O sea, nosotros vivimos de los publicistas, ¿no? De los que aportan para que haya publicidad entre las tandas. Y como eso no está, bueno, es todo muy complicado. Pero es como una suerte de un mix, ¿no? De un multifactorial. Cambió el mundo audiovisual y sumado a la crisis argentina. Porque en otros países se hacen ficciones como en España, que se está haciendo mucha ficción para las plataformas. En Brasil, la novela de antes del partido, la novela brasilera de antes del partido, es una inversión de guita enorme, ¿no? Claro, claro, en Turquía. Pero acá ya no creo que... Va a pasar mucho tiempo, hay que... Porque cuesta mucho dinero hacer un capítulo. Y también tenés que tener una venta al exterior, que tampoco la tenemos, perdimos ese mercado nosotros. Claro. ¿Y qué opinión tenés sobre, por ejemplo, los realities, ¿no? Que son los que llaman la atención o es lo que se ofrece en la televisión hoy en día. Bueno, es un formato. Se puede hacer bien o se puede hacer mal, como cualquier formato. Son formatos arriesgados, bastante arriesgados, bastante crueles a veces con los participantes. Lo bueno para mí sería que se prepare mucho al participante, ¿no? Y por otro lado puede ser una salida para el participante, como ha pasado. De trabajo en los medios, ya sea como conducción, como actor, como actriz. A mí me parece que no está mal que haya reality. Lo que está mal a veces son las maneras en cómo se hace, el descuido, la insensibilidad que se tiene con el participante. Y también, si solamente hay reality, también no está bueno. Es como si solamente hubiera ópera en la radio. Patricia, vuelvo al teatro. Pero recuerdo que en la salida de la pandemia, cuando vuelve la actividad, en algún momento estaba esta cuestión de, ante la imposibilidad de llenar la sala, por el distanciamiento y demás, existía la venta de un link para que yo pudiera ver la obra de teatro desde mi casa en una computadora. Esa modalidad de decir, bueno, puedo tener la sala completa con 100, 150, 80, como del venue, como de la sala. Siguió, ¿puede ser una nueva forma de venta de entradas que yo me pueda comprar el link en mi casa y verte en el teatro? A vos, a Marcela, digo, a cualquier obra. ¿Se sigue usando? No, no se sigue usando, salvo para algunas cosas para el exterior. El streaming, en realidad, surgió en la pandemia, estuvo bueno, pero el teatro es un encuentro vivo. Si hay algo hermoso que tiene el teatro es que podemos respirar juntos, vos y yo, ahí, mientras uno está en el escenario y el otro está sentado en la platea. Lo que no quiere decir es que haya plataformas teatrales, como Teatrix, a la cual vos te podés abonar y verlos de tu casa, porque si tenés imposibilidad para ir al teatro o las entradas son inaccesibles, está esa posibilidad de Teatrix. Y, Patricia, ¿sabés qué? Me interesa, porque, bueno, con toda tu experiencia en el mundo de la televisión y el teatro, me interesa conocer un poco los contrastes, ¿no? Entre, quiero decir, quiénes son personas que para vos fueron inolvidables de la televisión o de los medios, incluso también del teatro, y que estaría bueno que hoy, ante esta crisis, estuvieran acá, ¿no? Para ayudar a levantar a los actores que están por ahí cansados, angustiados, preocupados. Bueno, a mí se me ocurre, por supuesto, sin duda, Romay, porque fue mi mentor prácticamente. Lo que pasa es que conociéndolo a Romay, si hoy estuviera acá, haría otra cosa. No haría lo que... Algo inventaría, ¿no? Pero estaría... Él era un tipo muy allornado a la actualidad. Como te decía, lo que cambió fue el mundo y se suma a una profunda crisis económica que tiene la Argentina. Claro. Donde no solamente es difícil hacer un programa de ficción, es difícil tener una, qué sé yo, una zapatería, ¿viste? Porque te comen los impuestos, la habilitación no te llega nunca, la mercadería no te puede entrar porque los insumos importados no entran. O sea, yo tengo amigos que están en otras áreas y están también muy complicados. Digo, Argentina se tiene que acomodar, ojalá, para que, bueno, todas las industrias puedan ir ganando un espacio. Están perdiendo, mirá lo que está pasando con la salud, ¿no? Con los sanatorios privados, con las prepagas, digo. No es solamente la cultura, son todas las industrias. El cine. Patricia, te agradecemos enormemente este ratito de tiempo que nos diste para hablar de teatro, para hablar de tus consejos, de tu vivencia con el yoga y de los consejos que compartís con tantísima gente en tus redes sociales. Beso enorme, éxito y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, sobre todo por apoyar el teatro en este momento que es fundamental. Así que muchas gracias. Beso enorme, Patricia Palmer, con nosotros.